Adiós mi zanfua, neñita, de tu lado ya me vas Llorando de alma de pura, por oculto de Dios, has engañado mi corazón ¿O quieres a mí olvidarte y sin saber de los besos que me diste? No lo olvides, zanfua, neñita, de tu lado ya me vas Llorando de alma de pura, por oculto de Dios, has engañado mi corazón Adiós mi zanfua, neñita, de tu lado ya me vas Llorando de alma de pura, por oculto de Dios, has engañado mi corazón ¿O quieres a mí olvidarte y sin saber de los besos que me diste? Llorando de alma de pura, por oculto de Dios, has engañado mi corazón Yo soy de aquí, de este pueblo, ya lo sabes Nunca ruego a las mujeres, por mi querer Soy zanfua, neñita, donde yo estoy